Mi nombre es María Elena Romero, de profesión abogada. Estoy aquí por el señor gobernador, cumpliendo las acciones de jefe político del Cantón Girón. Mi rol se ha dado desde el 7 de noviembre. Durante este tiempo que yo estoy asumiendo la administración pública, el señor gobernador nos ha dado una regla que es permanecer 24-7 todos los días en territorio. Se nos ha dado un alto trabajo acerca de lo que es la seguridad más que todo de aquí del Cantón. Porque, le digo esto, se ha dado lo que son los robos de abigeato, los delitos que han causado una gran conmoción aquí en el Cantón Girón. Y, sobre todo, lo que tenemos es un gran problema de alcoholismo, de violencia intrafamiliar. Y, asimismo, estamos accionando con los entes, como es gobernación, como es el señor intendente, mi persona y el señor comisario. Se ha dado acercamiento lo que es con gobernación. Se ha dado enlazamientos con lo que es el intendente de Cuenca, con lo que es la Policía Nacional de aquí del Cantón. Con mi persona y con el señor comisario. El registro civil hospital le han dado todas las áreas recorriendo, lo cual me han sabido manifestar que, honestamente, por estos apagones de la luz que estamos viviendo, la parte detrás del hospital les está haciendo falta lo que es las máquinas y, asimismo, la luz para que funcionen bien esas máquinas. Y también tener unas, me estaban hablando de las lavadoras, de las secadoras, que están en unos equipos ya en pésimas condiciones y que esto ya están gestionando con la persona que le corresponde. Para mí, el objetivo más próximo es realizar las reuniones, que es más importante con el presidente de los GATS. Nos preocupa netamente lo que es el tema de seguridad. Mantenemos reuniones, claro, en Cuenca, sí, pero esperemos también que nos vengan a dar, asimismo, digo al señor alcalde, le hago un llamado, que por favor nos ayude con esto, una reunión, para poder estar con el señor comisario, con el intendente, con todas las personas que se nos unan y poder dar una solución a este problema. Ya que de verdad se nos está saliendo de las manos, a pesar que estoy tres semanas aquí, el señor no nos ha dado la cara o no nos ha dado una reunión específicamente. Le he mandado un oficio aquí al señor y hasta el día de hoy no nos responde. No tenemos acercamiento con la autoridad que es de aquí netamente del pueblo. Si no tenemos la acercación al alcalde, dígame por favor dónde vamos a parar.